...pues pasar entre las piernas, se coge comida en dos manos... ...un trozo en cada mano... ...y te pones el perro en un lado de tu cuerpo... ...siempre avanzas con la pierna opuesta al perro... ...y metes la mano... ...detrás de la pierna... ...que has avanzado... ...guías al perro con la comida... ...y una vez que ha salido, lo premia... ...y adelanta la otra pierna... ...con el otro trozo de comida... ...cada vez que pase de tus piernas, premia... ...bajo a la pared y empieza a premiar... ...cada dos veces, un premio... ...cada tres veces, un premio... ...cada cinco veces, un premio... ...así progresivamente hasta que el perro sea capaz de pasar siempre... ...este truco lo puede hacer cualquier perro y cualquier dueño... ...unque sea viejo, joven, grande, chico... ...y la persona sea joven, mayor... ...todos pueden hacerlo.